ATE sortea 120 viviendas y 120 líneas de refacción en este 2021. Bienvenidos y bienvenidas al sorteo número 20 del programa ATE, vivienda y refacción, edición 2021. Primer sorteo de la línea refacción que comienza con la bolilla 1. El número continúa con la centena 5, el número continúa con el 2, termina con el 0, 1520. A María Amalia Maza, ella es de Colastiné, trabaja en el Hospital de Niños, felicitaciones María. El número empieza con el 1, mueva la bolilla, mueva. La bolilla es el 5, la bolilla contiene el número 5. La decena es el 7, el número termina con el 4, 1574. Claudia Patricia Gordillo, de la ciudad de Rosario, ella trabaja en la escuela orientada número 569, Carlos Fuente Alba, pertenece al Ministerio de Educación. Claudita, felicitaciones. Tercer sorteo de la línea refacción que comienza en la unidad de 1.000 con el 0. El número continúa con la bolilla 5, la decena es el 6 y el número termina con el 2, 562. Para María Aranzazu, de la ciudad de Santa Fe, trabaja en la Secretaría de Recursos Hídricos, del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. María, otra María. Cuarto sorteo que comienza con el 2, el número continúa con la centena, 3, continúa con el 2 y el número termina con el 8, 2.328. Para Maricel Costa, de la ciudad de Rosario, la compañera trabaja en la plataforma Labardén, por lo tanto, corresponde al Ministerio de Cultura. Felicitaciones Maricel, el número empieza con el 2, la centena es el 1, la decena es el 8. Quinto sorteo de la línea refacción que termina con la bolilla 7, 2.187. Para Norma Beatriz Franco, ella es de Arroyo Saibal, trabaja en la escuela José Manuel Estrada, Normita, felicitaciones. Primer sorteo de la línea vivienda que comienza con la bolilla 3, el número continúa con el 5, el número continúa con la decena 3, termina con el 4, 3.534. A María Belén Elías, ella es de la ciudad de Santa Fe, trabaja en la Casa de Gobierno, la Dirección Provincial de Políticas y Planeamiento, depende del Ministerio de Gobierno. María, hoy las Marías tienen mucha suerte, felicitaciones. Segundo sorteo que comienza con la unidad de 1.002, cuya centena es el 4. El número continúa con el 5 y el número termina con el 1, 2.451. Para Alejandra Sofía Ramos, la compañera trabaja en el Hospital Iturraspe de aquí de la ciudad de Santa Fe, Ale, felicitaciones. Tercer sorteo que comienza con el número 3, la centena es el 8. El número continúa con la bolilla 5, el número termina con la unidad 9, 3.859. Para Rubén Jorge Sosa, de la ciudad de Rosario, él trabaja en el Hospital de Niños Zona Norte, Rubencito, felicitaciones. Cuarto sorteo que comienza con el 1.002, el número continúa con la centena, 5.002, el número continúa con la decena, 8.002, el número termina con el 7.002, 1.587. Para Araceli Belén Gerold, de la ciudad de Santa Fe, la compañera trabaja en el Hospital Cushen. Araceli Belén Gerold, de la ciudad de Santa Fe, la compañera trabaja en el Hospital Iturraspe de aquí de la ciudad de Santa Fe. Orientación Social, sede central de Santa Fe, pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. ¡Yani, querida, felicitaciones! Sos la quinta preadjudicada de la línea de vivienda. Faltan unos pocos miércoles más para finalizar la edición 2021 de este programa. Pero mientras tanto, nos reencontramos la semana que viene, a las 13.30 horas, para compartir la felicidad de llegar a tu casa. Que tengan una hermosa jornada. ATE sortea 120 viviendas y 120 líneas de refacción en este 2021.